Música Delicioso Señores, bienvenidos una vez más a mi canal Cocina Genial Hoy vamos a preparar para ustedes una rica y deliciosa receta Se trata del seco de pollo, una receta 100% ecuatoriana Hoy tenemos acá a nuestro amigo Derek, conocido como Universo Pasión Estamos acá bien pegaditos ya que el espacio es bastante pequeño en nuestra cocina Así que vamos a dejarlo para que él mismo se presente Hola amigos de YouTube, mi nombre es Derek, conocido como Universo Pasión Es un gran honor estar en este hermoso canal Bueno, empecemos con la receta Los ingredientes son Pollo Comino Pimienta Paprika Sal Cubito Ajo Pimiento Cuatro tomates Dos naranjillas Dos cebollas Achote Y cerveza Para el emplatado Un aguacate maduro Plátano maduro Y arroz Señores, después de haber visto a nuestro amigo Derek Universo Pasión Vamos nosotros a salpimentar el pollo Que ya lo tenemos por acá Aquí tenemos sal Vamos a colocar un poco de sal De esta manera Vamos a colocar un poco de pimienta Y vamos a remover Esto luego lo vamos a pasar al sartén Para darle un toquecito de color Y cocinarlo un poquito Ok señores Después de haber salpimentado el pollo Voy a utilizar solo un poquito De achote Para darle un toque de color al pollo Una vez que se vaya cocinando Vamos a colocarlo por el lado de la piel Hay personas que le quitan la piel Pero yo prefiero dejarlo así Para que bote esa grasita Sabrosa que tiene el pollo Vamos a cortar el pimiento De esta manera Todo grande Hay personas que esto Lo llevan directamente a la licuadora Yo después les voy a mostrar Para que quede con más sabor Lo vamos a pasar por el sartén Así todos bien grandecitos Para darle ese toque de dorado Incluso va a agarrar otro color Al momento que ya lo vayamos a licuar Yo les sugiero eso Que primero lo sofrían Ya vamos a ver el paso a paso De cómo se sofríen Señores aquí tenemos el cilantro Que nuestro amigo Universo pasión Derek Se le olvidó mencionar al inicio del video Pero aquí la tenemos Vamos a agarrarlo de esta manera Vamos a apretar bien Y vamos a iniciar a cortarlo Debe haber pasado unos 4 minutitos 3 minutitos Vean cómo está el pollo ya doradito Por este lado Agarró ese colorcito bien bonito Vamos a dejar cocinar ahora del otro lado De hecho se le ve el color amarillito Del aceite que colocamos con achote Ok señores Después de haber estado por este lado Unos 4 minutitos más De esta doradito Con un tenedor Ustedes le van a hacer así huequitos Para que el aceite O la grasa del pollo Siga saliendo Ahora Yo voy a utilizar Esta tacita de agua Esta tacita de agua Me va a servir Ya van a ver para qué Me va a servir más adelante Cuando vaya a licuar Lo que es la cebolla El pimiento El ajo Y el tomate Esto es lo que le voy a colocar A la licuadora Ahí le colocamos esa agua Subimos el fuego Colocamos la tapa Y dejamos Por unos minutitos Que hierva Para que el pollo Se termine de cocinar Ok abrimos por aquí Miren allí Como está eso Ya se ha cocinado Por alrededor de 8 minutitos Este juguito Que yo les decía Este juguito Que yo les decía El que vamos a utilizar Ya con el refrito De cebolla Pimiento Tomate Y el ajo Para que quede siempre El sabor del pollo Para no cortarle el sabor Colocándole agua normal Sino que ya obtenemos El mismo sabor Del pollo Con este juguito Ok Ya retiré el pollo De aquí del sartén Este juguito Que me quedó Es el que voy a utilizar Para el refrito En la licuadora Vean esto 100% El caldito Del pollo Ok En el mismo sartén Donde ya hice El pollo Voy a colocar Otra cucharadita De aceite Con achiote Y Voy a colocar Lo que es La cebolla El pimiento Y el ajo Que está aquí Solo esas tres cosas Ok Aquí retiramos la tapa Ya esto debe estar Un poco doradito Vean el color Que agarró La cebolla Y en este punto Vamos a colocar El tomate Que me está pasando Por aquí Mi amigo Derek Universo Pasión El tomate Lo van a colocar De esta forma No con la parte Que tiene agua Hacia abajo Sino con la piel Que haga contacto Con el sartén Directamente Esto es para que No se haga agua Tan rápido Y se pueda dorar Un poco El tomate Ok Aquí colocamos El último pedacito Como les dije Siempre con la piel Hacia abajo Para que se cocine bien Y en este punto No vamos a tapar El sartén Lo vamos a dejar así Para que no sude el tomate Aquí lo que vamos a buscar Es que se dore Como está esta cebolla Que está acá Que está doradita Como pueden percibir Aquí esta cebolla Y vamos a dejarlos allí Por un momento Unos 3-4 minutitos más Así tal cual Sin saltearlo Para que se cocine La parte de abajo Del tomate Ok Señores Listo ya Por aquí Miren De hecho Bastante doradito De eso se trata El sabor El sabor Que ustedes van a conseguir Acá Con este refrito No va a ser el mismo De cuando cortan El tomate La cebolla El pimiento Y el ajo Y lo tiran directamente En la licuadora Este va a ser Un sabor especial Y cuando ustedes Lo hagan allí en casa Van a ver Que no les estoy mintiendo Ya con el refrito listo Lo que vamos a hacer Es pasarlo A la licuadora Y listo Darle una licuadita Ya le voy a colocar El juguito Que sacamos del pollo Que es un zumo De pollo Prácticamente Eso le va a dar Un gusto especial Ok Y aquí tenemos El zumo Del pollo Miren lo que salió Imagínense El sabor Que va a quedar Nunca vamos a utilizar agua Agua en blanco No vamos a utilizar Siempre buscamos Que los sabores Se concentren A través de las mismas Presas de pollo Allí está Ahora solamente Lo que vamos a licuar Para ver el resultado final Ok señores Listo Ya tenemos por acá El pollo Aquí tenemos Directamente Desde la licuadora Lo que fue El refrito Se lo voy a colocar De una vez Vean este espectáculo Incluso El color El color Es totalmente Distinto Si nos queda Un poquitito Aquí adentro No se preocupen Que como necesitamos Utilizar cerveza La colocamos Aquí de una Y le vamos a echar Aquí Para no perder Nada Ahí está La cerveza Vamos a utilizar Otro poco más De cerveza La cerveza Le va a dar Un toque Super especial La naranjilla Vean que aquí Está la naranjilla El zumo De la naranjilla Que obtuvimos Ya licuadito Lo vamos a colocar Todo por acá Si ustedes Desean utilizar El poquito De paprika Lo pueden hacer No mucho Yo no utilizo Mucha paprika Solo un poquito Para dar Un toque De espesor El comino También voy a utilizar Tan solo Un poquito Lo voy a utilizar Así Una o dos pizcas De comino Porque es bastante fuerte Pimienta Voy a utilizar Otro toque De pimienta Considerando que ya El pollo Tiene pimienta Por supuesto La sal No puede faltar La sal En ninguna receta Y El toque Del cubito De pollo Aquí está El cubito De pollo Lo vamos a colocar Y el solito Se va a disolver Así que vamos a dejar Que se cocine Vamos a colocar Otro poco más De cerveza Esto va a empezar A hervir Ok señores Vamos a destapar Por aquí Fíjense Este espectáculo El olor Que sale de allí No se los puedo decir Increíble De verdad que Conjugados Todos los sabores No utilizamos agua En ningún momento El agua que utilizamos Fue para Sacarle el sabor Del pollo Esto Que no les enseñé Cuando lo coloqué Pero aquí lo voy a retirar Porque ya no nos hace falta Y ahora vamos a colocar Solo la hierbita En este punto Que es la hierbita Para dar un toque de sabor Ya han pasado Unos cuantos minutos Y por supuesto Ya ahora si se merece La hierbita Casi al final del proceso Ahí lo vamos a dejar Unos tres minutitos más Pueden dejarlo Incluso así destapadito Y posteriormente A esto Vamos A emplatar Y vamos a hacer Probar a Nuestro amigo A Derek A Derek Universo pasión Que anda por allí Ya con hambre Que está desesperado Que quiere comer Que se ve muy rico El olorcito Lo tiene mareado Así que bueno señores Ahí les dejo Un espectáculo De verdad que espero Que prueben a realizarlo En casita Y demasiado rico De todas maneras Aquí les voy a mostrar El pollo Vean como va el pollo Miren una delicia Ya está suavecito Este es el seco De pollo ecuatoriano Después de haber cocinado El pollo Aquí tenemos arroz Que ya hemos hecho Ustedes pueden hacer El arroz a su manera El arroz que deseen Arroz fresco Arroz viejo Como lo quieran utilizar Tenemos plátano El plátano frito Que está aquí Lo voy a colocar Uno por este lado Otro por este lado Y aquí tenemos el pollo Como este plato Es para Universo pasión Nuestro invitado de hoy Le vamos a poner Dos presas de pollo Vamos a colocarle Una Cadera Y le vamos a colocar Un muslo de pollo Bastante pollo Para que no se nos queje Ya que está por allí Con hambre Miren este juguito Una delicia Espesito De verdad que Salió muy rico Si ustedes estuviesen aquí Sintieran el olor De nuestro plato Seco de pollo Ecuatoriano Una delicia Da después de servirlo Se ve bastante Muy abundante Pero bueno Universo pasión Come bastante Le vamos a colocar Una lluvia De cilantro Y allí Está nuestro plato Es más Voy a invitar A nuestro amigo Derek Para que pruebe El plato Dicioso Señores Una vez más Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En todo el video De verdad Una delicia Haber preparado Este seco de pollo Una receta Totalmente Ecuatoriana Además También me siento Muy bien Por haber tenido Un invitado Acá en mi cocina Como lo es Derek Universo pasión Ya ustedes Sacaran sus conclusiones Porque le dicen Universo pasión Así que Les recuerdo Que se pueden Suscribir al canal Activar la campanita Dejar los comentarios Que ustedes deseen Y darle like al video Señores ya saben Pórtense bien Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Arrivederci Seco de pollo Tenemos un invitado Super especial Nuestro amigo Derek También conocido como Universo pasión Se los voy a presentar Hola Hola Mi gente de YouTube Ay Dios Ay Dios Hola gente de YouTube Ponga el caño Bueno vamos a probar A ver que tal Ya vamos casi Para emplazar Derecha Así que prueba 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 Un trozo Un trozo ¡Gracias!